Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Sonzón, ubicado en el oriente antioqueño. Aquí visitaremos a Belén, Valencia y con ella hablaremos sobre entornos escolares saludables mientras preparamos una torta de chocolate. Belén. Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Estás muy bonita. Muchas gracias. ¿Y qué has hecho? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí preparada para este día para que preparemos una receta muy deliciosa. Claro, qué rico, si quieres vamos y compramos las cosas de una vez. Vamos. Vamos. Vamos entonces a coger los ingredientes. Empezamos por el aceite. El aceite. Listo, Sebastián, tenemos ya todos los ingredientes entonces. Sí, pero ¿y el chocolo? ¿Entonces vamos a hacer una torta de chocolate y el chocolo? Ah, Sebastián, lo que pasa es que es difícil conseguir el chocolo tan tiernito como lo necesitamos, entonces yo lo tengo listico el chocolo ya. Va bueno. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, hasta luego. Alistante, no vamos para tu casa, sino para el hogar. Vamos para el hogar. Allí tenemos una cocina muy buena en la que podemos hacer esta deliciosa receta. Hájale. Vale, muy bien. Sí. Yo ya estoy quemando el torta, pues, déjame decirte. ¿Y entonces tú toda la vida has trabajado con niños? No, yo de profesión soy contadora, pero hace 16 años estoy al frente de esta institución de niños, sí. ¿Verdad? Dirigiendo esta institución, así es. A ver, pero entonces es un cambio de vida, o sea, como una contadora llega a trabajar entonces con niños, ¿cierto? Sí. ¿De qué casualidad es? Sebastián, acá empieza el hogar infantil, en este muro de acá empieza. ¿Y es hasta allá? Hasta allá, grande. Es muy grande. Es muy grande, Sebastián, es que atendemos 150 niños, imagínate. Muchas gracias. Escogí la receta de la torta de chócolos porque el maíz es un producto muy importante para nuestro municipio, es un producto emblemático. De hecho, el escudo nuestro lo tiene, las fiestas tradicionales se hacen en honor al maíz, los niños consumen todos los productos del maíz con mucho gusto, los reconocen mucho. Bueno, Belén, entonces cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes para esta torta de chócolos? Sebastián, son chócolos, azúcar, leche, huevos, harina, sal, polvo para hornear, aceite y mantequilla. Muy bien. Entonces, a lavarnos pues las manos para que arranquemos. Muy bien. Yo quería conocer de qué manera contribuye Belén a que el hogar infantil donde ella trabaja y que abra su proyecto de vida se convierta en un entorno escolar saludable. Entonces, ¿por dónde empezamos? Sebastián, por desgranar el chócolos. Es lo primero que hay que hacer, desgranar el chócolos. ¿Crees que esté así bien tierno? La idea es que esté muy tierno porque lo vamos a licuar. Ah, listo. Entonces no puede ser durito. Muy bien. En esta tarea, Sebastián, lo podemos a... Entonces, ¿qué tal si mientras tú vas desgranándolo yo voy haciendo otra cosa? Si quieres, ¿qué me dices? Enharinar el... ¿El molde? El molde. Ah, listo. Tú ahorita me contaste que cuando llegaste aquí al hogar estabas en un momento un poquito como difícil de tu vida. Sí. Sí, Sebastián. Yo tuve un evento en mi vida muy triste que fue un accidente automovilístico de mi esposo y mi papá. De manera que unos años muy duros en mi vida, de mucha tristeza y se presentó la oportunidad de concursar para el cargo de directora en esta entidad. Pero mira, Belén, que tan bonito como en ese momento tan difícil de tu vida tuviste la oportunidad de compartir con los niños, de llenarte como de toda su energía, de todo su amor, que yo creo que uno se carga mucho de eso y sin duda le cambia la vida, pues. Claro, Sebastián. Es que esos niños definitivamente a uno le dan mucho afecto, mucho amor. Acá en esta institución tenemos niños desde los seis meses hasta los cinco años, once meses. Son niños en los que todo lo que uno les dé, todo el afecto, los marca para el resto de vida. Bueno, ya el maíz está desgranado. Vamos entonces a lavarlo. Dos porciones. Que se ven como dos tazas grandecitas, ¿cierto? Como dos tazas grandecitas, sí. Lo siguiente entonces que vamos a hacer es hacer hernir la harina con el formo para hornear. Listo. Cogemos esta coca. ¿Y cuánto de harina vamos a utilizar? Diez cucharadas razas. Y le ponemos también dos cucharaditas de polvo para hornear. Terminada la harina de cernir, vamos entonces a derretir la mantequilla. Vamos entonces a medir la mantequilla derretida para mirar cuánta cantidad nos dio. Porque entonces esta misma cantidad de mantequilla debe ir de aceite. Esta misma cantidad. Bueno, terminada la mezcla del aceite con la mantequilla, con la licuadora prendida vamos a echarle las diez cucharadas altas de azúcar. Cinco huevos echándoselos uno a uno. El chócolo, me imagino. El chócolo, claro, el chócolo y la leche. Todo con la licuadora prendida. Entonces arranquemos. El chócolo es el maíz tierno. En su envoltura vamos a encontrar una buena cantidad de fibra que nos ayuda para la digestión. Y en su interior tenemos almidones que nos proporcionan energía, además una grasa que es benéfica para el sistema cardiovascular y vitamina E que nos ayuda a fortalecer el sistema de las defensas y a proteger del daño a nuestros órganos y los tejidos. Vaciamos entonces todo este licuado a la pailita donde tenemos la harina previamente cernida. Muy bien. Gracias Sebastián. Ahora lo revolvemos bien con la harina, pero tenemos que precalentar el horno. Entonces ven, si quiero yo sigo aquí. Tengo ya la temperatura calculada. Unos 180 grados centígrados, ¿cierto? Y una hora, durante una hora. Pero el precalentado son diez minuticos. Vamos entonces a calcular esos diez minuticos. Entonces mientras se va calentando el horno, ¿por qué no me cuentas? Ya que estás aquí trabajando en el hogar, ¿qué has aprendido tú aquí en esta experiencia con los niños o qué les has aportado tú desde tu saber aquí a todas estas personas? Sí. Desde la parte administrativa de este hogar, definitivamente que los niños son toda una energía. Toda la energía la tienen ellos. Lo que más me gusta de trabajar en el hogar infantil definitivamente son los niños. Porque la energía que dan los niños, la buena vibra que ellos transmiten, definitivamente hace que los días se vuelvan muy cortos. Si el personal que elaboramos acá en esta institución le ponemos todo el amor, toda la buena intención, toda esa intencionalidad que hay que ponerle a nuestro trabajo, vamos a marcar a esos niños positivamente para el resto de sus vidas. Claro, y la idea es que sea no solamente en ese periodo, sino toda la vida. Y que si nosotros queremos que este sea un ambiente saludable para ellos, pues tenemos que ser nosotros saludables también como ejemplo. Y qué mejor manera decir que yo soy saludable cuando le pongo todo el amor y toda la dedicación a lo que hago, ¿cierto? Claro que sí, Sebastián. Cuando hago las cosas con amor. Si le ponemos intencionalidad a nuestro qué hacer diario, con toda seguridad las cosas nos van a salir bien. Y ellos van a empezar a captar todo eso, a aprender, a ver nuestro ejemplo y a llenarse de cosas positivas para su crecimiento y su desarrollo. Sí, claro que sí. Bueno, yo veo que esto ya está como mezcladito, ¿cómo lo ves tú? Está muy bien mezclado, Sebastián. Sí. Vaciémoslo en el molde y para el horno. Entonces, ¿qué te parece mientras se va horneando la torta si damos una vuelta por el hogar para que me muestren los espacios donde están los niños? Maravilloso. Vamos entonces y hacemos el recorrido. Yo tenía muchas ganas que me fueras contando como para ti qué es lo que hace que este entorno sea un entorno saludable para los niños, ¿cierto? Claro. Es un entorno favorecedor para su desarrollo y para que ellos puedan expresarse y potenciar como todas esas capacidades que tienen. Sí, eso es muy importante, Sebastián, porque como hablamos ahorita no es solamente esa buena intencionalidad, ese amor con que trabajamos, sino que todos los espacios estén adecuados como para ellos. Que las actividades que hacemos potencien precisamente esas habilidades. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en las habilidades artísticas. Sí. Cuando hablamos de un entorno saludable nos referimos también a un entorno seguro, que se adapte a las condiciones de los niños y que lo reconozca como sujetos en la crianza. De manera que todo lo que el niño encuentra a su alrededor, en lugar de representar un riesgo para él, lo que debe ser es favorecedor y potencializador de todas esas capacidades que él tiene durante su crecimiento. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Pero tienen un salón muy bonito? Sí, señor. Muy lindo, vean, Sebastián, trabajos hechos por ellos mismos. Allí vemos esos platos que son unos peces. Esas planticas que hay allí expuestas las han hecho ellas, ellos como un experimento de trabajo. Estos trabajos en muchos casos se hacen con los padres de familia. ¿Sí? Sí. Se acompañan los padres de familia a las actividades a los niños y luego ellos, eso los hace ver importantísimos que se expongan. Mira qué tan bonito que cuando ellos ven que sus trabajos se exponen y esos trabajos, por ejemplo, que hicieron con los papás, pues ellos van a sentir este espacio más propio, se van a sentir más cómodos y les va a gustar más estar aquí. ¿Y estas maticas? Estas planticas, por ejemplo, ellos experimentan llenar el huevito, sembrarle la plantica y todos los días miran que vayan creciendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el turno? Sí. No sabes, se te perdió a todas estas no parecidas. ¿Pero por qué hicieron estas maticas de maíz con el maíz? A mí también. A mí también. A mí también. Nos vamos. Chao. 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 Chao, que estén muy bien. Son bonitos, ¿no? Ay, ellos son muy lindos, muy lindos, Sebastián. Y una cosa muy linda que hacemos acá es el trabajo con familia. Eso, porque me contabas, por ejemplo, que los papás también participan, pues como en la elaboración de las cosas, ¿cierto? Participan en la elaboración de las cosas. Cuando hacemos danzas vienen a vestir los niños, cuando hacemos salidas los acompañan. Es muy importante esa corresponsabilidad. Que todo el trabajo no sea de las jardineras y de la institución, sino que los papás se involucren. Eso que no es solamente acá desde la institución los responsables de la crianza y de la estimulación de los niños, sino que hay que trabajar en equipo desde la casa y aquí. ¡Claro! Siempre hay maíz en la campesina, cuando lo siembra, lo siembra así. Y lo siembra con cuidado, después se va a dormir. Lo siembra así, después se va a dormir. Amasa el maíz en la campesina, cuando lo amasa, se va a dormir. Después se va a dormir. Después se va a dormir. Lo siembra así, lo venga así, lo corta así, lo huele así. Amasa el maíz en la campesina, después se va a dormir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso estuvo muy bonito! Bueno, pero un aplauso para todas las compañeritas, un aplauso, un aplauso. ¡Aplausos! ¡Eso! Lo hicieron hermoso, muy bien Muy bien, bailaron muy bonito Entonces esta es la mata del maíz Para los chócolos ¿Y qué hacen ya cuando crece entonces esto? Se trasplantan a la huerta Aquí tienen huerta Aquí tenemos huerta con los niños y la trabajamos ¿Cierto que sí? Sembramos las maticas, las quitamos las hierbitas ¿Vamos a ver la huerta entonces? Vamos a ver la huerta Bueno, chao Las danzas, las expresiones artísticas Y el trabajar en la huerta Son actividades que les ayudan a los niños A potencializar su creatividad A desarrollar su motricidad Y además a establecer relaciones positivas con los otros Pero qué rico Belén Que ellos tengan este espacio de la huerta Para poder compartir y para poder también interactuar con la tierra Ese proceso Sebastián es importantísimo O sea, logro de socializarse con la naturaleza Con el entorno Con la sociedad Con todo el medio que los rodea Eso para esta edad de los niños es muy importante Sebastián Véalos acá pues trabajando hermosos Pero está muy bonito No, qué belleza ¿Y ustedes qué están haciendo por acá? Cultivando Están cultivando ¿Y qué están sembrando hoy los niños? A ver Albaca Albaca, ¿qué más? ¿Y qué es esto por acá que tienes? Zanahoria Sí señora, zanahoria Ay, pero a mí me gustaría también como participar un poquito Claro Sebastián, a ver la palita Ustedes me dicen entonces en qué les ayudo Bueno Sebastián vamos a ubicar la coquita acá a un lado Para que trasplantemos aquellas plántulas Listo Y los niños nos van a ayudar, ¿cierto? Sí Aquí nos tenemos que ayudar entre todos, ¿cierto? Bueno, ¿quién va a sembrar la albahaca? Yo, yo, yo Bueno Giselle, ¿qué haces allí? Yo, yo esta Esta flor Acá Esta, vamos a mirar cuál es Juanita Estás caléndola para que la semestre Sebastián Mire que a ellos no les da miedo salir a la huerta No les da pereza untarse de tierra Utilizar las herramientas Todo ese proceso de socialización tan importante que logran ellos Antes de llegar al colegio Claro, porque llegan más despiertos Ya para ellos es más normal estar en un ambiente con otros niños Teniendo que trabajar en equipo, ¿cierto? Sí, Sebastián Y es muy rico que ellos entiendan desde esta edad Pues que nosotros somos saludables cuando compartimos con los otros Cuando nos damos la oportunidad de compartir espacios con las otras personas Aprendiendo pues de ellos y de todas las situaciones en las que podamos estar juntos Claro que sí, Sebastián Sin peligro, sin peligro alguno, con alegría Mire, si usted observa, los niños son felices de hacer esta actividad Así es Todo lo que les proporcionamos acá en el hogar infantil Les proporciona a ellos felicidad Que es el fin último del ser humano, ser feliz Profe, ¿qué tal me quedó? ¿Sí quedó bien? Me quedó muy bien plantada ¿Cierto? Sí, claro Bueno Yo creo que ya podemos ir por la torta, ¿cierto? Vamos por la torta para que no la comamos con los niños Vamos, quieren torta Vamos a comer torta ¡Qué chocalo! ¡Qué rico! Vamos a lavarnos entonces bien las manos para que vamos a comer torta Dejemos las herramientas acá y ahorita las recogemos Listo, vamos a comer torta Yo con Belén aprendí que no se trata solo de darle elementos físicos Que sean bonitos y llamativos a los niños Sino que es necesario también Que siempre el trato esté acompañado de una forma afectiva y amorosa ¡Gracias! 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 Y yo me quedo compartiendo con ellos desde el municipio de Sonsón Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando Terminemos aquí y nos vamos a lavar los dientes ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!